... Unas 68 familias de escasos recursos económicos residentes del proyecto Urbanización Brisas de los Centauros, ubicado en el corregimiento de Concepción, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, recibieron la mañana de este lunes 6 de octubre certificados del bono de los 5 mil dólares por parte del Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial Mario Etchelecu. Con esta entrega, cuyo monto de inversión superó los 341 mil balboas, se verán beneficiados alrededor de 68 familias, entre niños y adultos mayores, quienes podrán contar con una vivienda digna, gracias a este bono de 5 mil que les sirve como desembolso inicial para sus nuevas casas, indicó el Ministro. Etchelecu señaló que este es un proyecto que busca reducir el déficit habitacional, llegando a la fecha a un total de 1.580 familias en todo el país, de las cuales 560 corresponden a la provincia chiricana, con una inversión estimada de 562 mil 800 balboas. En este mismo tema, el Ministro agregó que las promotoras son parte importante en estos proyectos, por lo que es esencial incentivarlos a que continúen en su labor. Incluso reiteró que siempre han estado abiertos a la conciliación con las que han incumplido con las normas, para que ejecuten su labor de manera en que estén establecidas las leyes. A partir de enero del 2015, se efectuará un incremento a este bono, el cual pasará de 5 mil a 10 mil balboas. De igual manera, se ejecutará en este mismo periodo el incremento de la cobertura de las viviendas de 40 mil a 50 mil balboas.